Una jornada sangrienta se vivió este lunes en Guatemala. Los guatemaltecos amanecieron con la noticia de un grupo de monitores retenidos a la fuerza por adolescentes recluidos en el correccional etapa 2, donde se registró un motín que dejó cuatro monitores muertos y tres heridos. Los adolescentes en custodia formaban parte de la Mara 18 y otras pandillas. Los internos mantuvieron como rehenes a cuatro monitores por más de 30 horas. Se ejecutó una operación táctica para lograr rescatarlos sin mayores consecuencias. Ya los equipos táctico-operativos de la Policía Nacional SINIA tenían un estudio real de la compleja infraestructura para poder incursionar. Y dado el evidente riesgo, la posibilidad de que los ejecutaran en ese momento, oportunamente, se intervienen para rescatarlos con vida, que era nuestro principal objetivo. Después de resuelta la situación en el correccional, se registraron una serie de hechos que, según las autoridades, guardarían relación con el motín. Nueve ataques a sedes de la Policía Nacional Civil. Tres agentes murieron y ocho están heridos. Las sedes de Villanueva, Capital, San Pedro Ayunpuc, Santa Catarina Pinula y Cela fueron escenario de tiroteos. Una autopatrulla también fue atacada a balazos en la colonia Paraíso. Los dos agentes resultaron heridos. La ola de ataques se extendió al interior del país. En Quetzaltenango fue atacada otra patrulla. Van ya 13 pandilleros detenidos. La policía incautó en poder de los atacantes de las sedes policiales un lanzagranadas, cinco fusiles, otras armas de fuego, chalecos, antibalas y municiones. Tres vehículos y varias motocicletas donde se movilizaban los sicarios. El director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, confirmó que las autoridades no descartan que los ataques estén relacionados con el operativo en el centro correccional, por lo cual todas las divisiones de la Policía Nacional están en alerta máxima.